Quería invitarlos a todos a la actividad que se va a desarrollar este día sábado 11 de marzo en el distrito El Soñado. Refugios para los sin techos estará entregando nuevamente una partida de mercadería, más precisamente útiles escolares para 60 chicos en la escuela albergue. Queríamos invitar a todos los vecinos que se quieran acercar por la escuela o por allá para compartir el evento con los chicos. Por primera vez la agrupación estará entregando botiquines de primeros auxilios, no solamente en la escuela sino en la sala de primeros auxilios del distrito. Así que bueno, desde ya todos los interesados en asistir pueden darse una vuelta por la escuela o comunicarse con, meterse a la página de Refugios para los sin techos, mandarnos un mensaje, todo aquel que quiera acudir con nosotros, o al teléfono 264-69-63-64. Desde ya están todos invitados, la comunidad, aquel que quiera colaborar también puede hacerlo. Así que muchas gracias.